¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal de la cancha de NBA 2K. Soy Sergi Ram y vamos a seguir con la serie de creando el mejor arquetipo por posición. En el anterior episodio vimos los mejores bases y ahora es el turno de los escoltas. Vamos a por el primer arquetipo de escolta, en este caso en la generación actual. Recuerdo que podéis crear los mismos arquetipos en ambas generaciones con los mismos atributos, pero teniendo en cuenta que el sistema de insignias será distinto. Altura 2,01m, 91kg de peso y 2,08m de envergadura. Este jugador tendrá como prioridad tirar y ayudar al base a subir el balón. Forma corporal definida, pero podéis poner lo que queráis. Empezamos por la finalización. 54 de tiro cercano, 73 de bandeja en carrera y 86 de mate en carrera, que nos permitirá tener animaciones de mate muy buenas. Seguimos con el tiro, 78 de media distancia y 93 de triple. Este jugador principalmente tirará desde la esquina o desde el catch and shoot a lo Clay Thompson, por lo que no será muy habitual que tiremos de media distancia, pero con 78 se defiende más que bien. Finalmente, 77 de tiro libre para poder jugar mi carrera o pro-amp sin problema. En cuanto a la organización, pondremos 73 en precisión de pases, 85 en el manejo de balón y 83 en la velocidad con el balón. No tendremos todas las animaciones de dribbling, pero es más que suficiente para el rol que desempeñaremos en pista. Finalmente, la defensa. 70 de defensa interior, 86 de defensa exterior, 90 de robo y 75 de tapón. Esto nos permitirá defender exteriores con mucha facilidad y ayudar con la defensa interior. Le pondremos 47 de rebote defensivo. En cuanto al físico, 78 de velocidad, 76 de aceleración, 45 de fuerza, 68 de vertical y 95 de resistencia. Esto hace un jugador muy equilibrado para una escolta tirador. En el apartado de dominios, obligatoriamente el primario debe ser el de tirador. El secundario podríamos variar entre el creador de tiros o el de defensa. Yo soy más de usar el de defensa. Todo esto creará un escolta triple ID, que como su nombre indica, tiraremos y defenderemos de una manera excelente. ¿Qué te parece esta opción? ¿Has probado alguna en la generación actual? Pues ahora es el turno de la nueva generación. En este caso pondremos 1,96 de altura, 79 kilos de peso y 2,08 de envergadura. Este jugador está hecho para ser un base secundario tirador. Forma corporal definida, pero podéis poner la que queráis. En cuanto a los atributos, este arquetipo estará centrado en el tiro y el manejo de balón. Queremos poder ayudar al base a subir el balón, subirlo nosotros y poder tirar con efectividad. 47 de tiro cercano, 68 de bandeja en carrera y 70 de mate en carrera. Tendremos animaciones de mate decentes, pero no es nuestra prioridad. 77 de tiro de media distancia, 92 de triple y 90 de tiro libre. Excelentes atributos para poder jugar parque, mi carrera o proam como escolta tirador. 80 de precisión de pases, 88 de manejo de balón y 88 de velocidad con el balón. Tendremos muchas animaciones de dribbling disponibles y daremos pases con mucha seguridad. Finalmente 71 de defensa exterior, 86 de robo que nos permitirán defender en el perímetro y 63 de rebote para acumular más puntos de insignia y ayudar en el rebote. En cuanto al físico, 81 de velocidad, 85 de aceleración, 26 de fuerza, 61 de vertical y 85 de resistencia. Más que suficiente para ayudar al base y poder tirar. Pasamos a los dominios. En este caso somos tiradores, por lo que nuestra preferencia siempre será el de alcance ilimitado y de secundario podremos elegir entre impacto negativo o precisión tras recibir. Dependiendo de vuestro estilo de juego podréis elegir uno u otro. Todo esto resulta en un creador de triples, nombre más que adecuado para nuestro estilo de juego. Estas son mis opciones para la posición de escolta. Recordad que tenéis también un vídeo con las mejores opciones para base y aún quedan otras tres posiciones más. Así que recuerda de suscribirte con todas las notificaciones activadas, deja tu like y nos vemos en la cancha de NBA 2.